¡Sí! Bueno, este tema se llama Latido del Corazón Detrás de León, música mía Yo había compuesto una vez un tema Un disco instrumental que se llamaba Guardianes del Océano Y dentro de Guardianes del Océano Un tema que se llamaba Cabalgando en las Profundidades Porque el disco estaba conceptuado bajo del mar Y yo me imaginaba a mí mismo cabalgando Bueno, sobre el lomo de un caballito de mar Y viendo todo eso Yo tuve una historia con la chica que pintó el cuadro Que después ilustró la tapa Bueno, la historia después terminó mal Y yo le conté todo a León cómo fue Y él escribió esto que van a escuchar ahora ¡Suscríbete! 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 de cristal de pájaros al alba buenísima hermosa gracias Ale gracias Alejandro ese es el tema que cierra la película ese es el tema que cierra la película Alas y vos compusiste la música y la letra la hizo León ¿cuánto hace que tocas la guitarra vos? desde los 4 años ¿y cómo surgió todo ese proyecto con León? ¿él te convocó, te invitó? ¿cómo fue eso? bueno vos ya venías tocando solo igual haciendo música aparte ¿dónde te conoce él? él me conoce en el bar acá justo tiene que ver con esto que estamos acá haciendo ahora, ¿no? en el bar acá y ahí te convoca para tocar él para hacer ese proyecto, la película ¿para qué pasa en el avión? sí, ¿no? no se escucha nada sí ahora sí yo a él lo conozco mucho antes lo de Garrahan pasó mucho antes pasó en el noventa y nueve en el año noventa y nueve él estaba donando un neuroendoscopio que es para los chicos hidrocefálicos y como yo tengo hidrocefalia justo coincidía con la patología mía y bueno, me pusieron de ejemplo en el Garrahan como un caso ¿viste? entonces él me dedica carito ¿Carito te dedica? sí y después le pido de cantar la conina de la vida juntos y bueno, con este tema nos conocemos no te despegaste más de ahí no ahí te agarró más a tocar la guitarra ajá mirá qué bueno ¿y qué te parece todo esto que estás viviendo vos? Alejandro Gaudio gracias bueno, vale vas a manejar a alguien quizá bueno bueno, muchas gracias pero no estaría acá de no ser por el maestro Neuquieco a quien le debo esta oportunidad tan grande de actuar para el bicentenario bueno este ahora vamos a traer a este escenario de alguna manera al señor Charlie García ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso se la saben, así que todo se río ¡Un, dos, tres, vamos! 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 Un, 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 dos, tres, vamos! Si ahora voy, ustedes me llaman, si vienen yo van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien en camino.